Se estableció que había habido una riña entre los grupos y que integrantes de un grupo siguieron hasta el domicilio o hasta las otras personas, los cuales se resguardaron en el interior del domicilio, intentaron ingresar, lo cual hicieron hasta un patio interno y desde el interior habrían efectuado disparos, lo cual ocasionó la lesión de la persona que posteriormente nosotros tomamos conocimiento que en el hospital falleció. ¿Esto se habría originado a raíz de desencuentros anteriores? Eso es lo que nosotros en principio tratamos de establecer realmente cuál habría sido el motivo, aparentemente sí sería por algún problema anterior, lo que habría ocasionado en principio la riña que inició todo el incidente. ¿Y en cuanto a este hecho, hay alguna persona detenida? El día de hoy nosotros hicimos allanamiento en el domicilio a los fines de establecer, principalmente buscando a la persona que estaba indicada como autor de los disparos y encontrar algún otro tipo de elemento que nos sirva en la causa. En ese momento se hizo presente el abogado de la persona, lo cual acordó con el fiscal, cierto, que le entrega. Así que el día de ayer se entregó a esta persona a la justicia, en este momento está detenido, sí, lo cual para el día de hoy, conforme a lo que nos había adelantado el señor fiscal, se llevaría a cabo a la audiencia de formulación de cargo. ¿Paralelamente al mismo horario hubo un hecho similar en la zona de la toma 2 de febrero? Exactamente, simultáneamente al mismo momento también se tomó conocimiento de otro hecho de un herido de arma de fuego, en este caso sería otra persona, el acceso masculino, el cual también ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en la zona de la espalda.